¡Luchas! Siempre agradezco a la gente que sube y trabaja conmigo Y pues me siento muy contento Con el recibimiento de la gente Créeme que me da gusto Porque a pesar ya de los años que estamos En la lucha libre Ese recibimiento siempre ha sido igual La gente no me ha igual Y la verdad se siente muy bonito aquí Señor, un hombre que ha estado prácticamente En todas las empresas Que ha dado lo mejor de sí en todos los cuadriláteros A nivel internacional Ah no, pues que te puedo decir Jamás pensé que llegara a ser todo eso Y pues sobre todo Que es lo que quiere uno Dejar el nombre en alto el de México En cuanto a lucha libre se refiere Y pues que hemos dado decirle Donde quiera que vamos Los mini estrellas ya son reconocidos a nivel mundial Lo dice bien una carrera que lo dijeron Arriba del cuadrilátero Más de 40 años demostrando talento Donde sin duda alguna tiene grandes historias Sí, no son 40 años Vamos por 35 No me hagan tan viejo No, no, la verdad He tenido mucha experiencia en esto Gracias a Dios Y pues me ha ayudado mucho Para luchar con unos, con otros Y con los demás Acoplarme con la gente que me toca Señor, lo dice bien Son 35 años ¿Cuál ha sido el secreto Para mantenerse vigente De una mascarita sagrada Que sin duda alguna Es un boom donde se presenta? Mira Gracias a Dios Gracias a Dios No tengo una lastimadura Que me haya retirado Ni que esté guardando El ejercicio es Debes Debemos seguir haciéndolo Porque pues Como ahorita te digo Imagínate Si yo no entrenara Y me durmiera Mis laureles Con estos jóvenes Que traen toda la potencia ¿Cómo me estaría viendo yo? Entonces la verdad Yo necesito estar al día Al día Señor, como siempre Agradecerles tiempo Tus palabras Que tengamos mucha mascarita Sagrada para tiempo Si Dios quiere Muchas gracias